Cada 28 de octubre la iglesia católica celebra San Judas Tadeo, y aquí en Tepatitlán así fue como cerraron sus fiestas. Culminaron las fiestas en honor a San Judas Tadeo, en la colonia Lomas del Carmen en Tepatitlán de Morelos, en donde se estuvieron realizando diferentes actividades, entre ellas, celebraciones eucarísticas, rosarios, mañanitas, y una procesión con la imagen de San Judas, quien recorrió las calles aledañas a su templo, acompañado de la banda de guerra Leones de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen Al culminar el recorrido se realizó una celebración eucarística, y venta de antojitos mexicanos en la tradicional quermés, así como juegos mecánicos para los más pequeños. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.